El proyecto de nosotros se llama DUNAMIS y el proyecto que realizamos en la localidad de Ciudad Bolívar es Jóvenes Generando Conciencia Crítica contra el Maltrato de Género. Este fue un proyecto que principalmente se enfocó en ver la realidad que mostraba la localidad de Ciudad Bolívar frente al maltrato hacia la mujer, hacia los grupos LGBTI, etc. Entonces, nuestros objetivos principalmente eran realizar 15 performance en diferentes UPS y barrios de la localidad lo cual en este caso realizamos los días 13, 14 y 15 del 20 de octubre. Aquí pudimos dar muestras de culturales, de danzas, en las cuales también iban como los mensajes de la corolemática de violencia de género. Que la gente la acogió muy bien y todo, o sea, la gente fue muy... No, o sea, la gente de verdad se les notó el interés que nosotros esperábamos, sí. Y lo bueno fue que en las entrevistas, o sea, nos contaron las historias de toda esa gente que la maltrataban, que eran violentadas por su familia, entonces fue una experiencia muy única, muy gratificante. Y tuvimos como un problema que fue que no contamos con el acompañamiento del gestor de la localidad, nada más nos pedía a Tashin, o sea, su acompañándonos de verdad. Entonces nos dimos cuenta que Ciudad de Bolívar tiene lugares muy olvidadas. La comunidad, de verdad, nos hemos... Bueno, la comunidad nos hemos olvidado de unos sectores de Bogotá, específicamente Ciudad de Bolívar. Entonces la idea de Dunamis es llegar a esa comunidad, a esas personas que están como en el olvido, de como darles la enseñanza y que ellos se den cuenta que hacen parte de la sociedad y que no están al mar, ¿me entienden? Entonces, darles las explicaciones, o sea, darles informaciones a las mujeres sobre qué pueden hacer cuando están siendo violentadas, hacia dónde se pueden dirigir, porque ellas no saben ni qué es un CAI, ni qué es una... La casa de la guardadora. La casa de la guardadora, nada, ni qué es casa de la cultura. Pero no les preguntéis, ¿y eso qué es? ¿Dónde queda? Eso es muy triste.